Dime que has encontrado algo. Ya perdimos gran parte de la isla por ese cromo. No me sorprende dado el comportamiento de la muestra. Nunca vi una citocinesis tan acelerada. Creo que esto puede ser un problema. ¡No! ¡Sal de aquí! ¡Es una húmeda! Esto no termina aquí. ¡No! 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 Integridad del traje comprometida. Debe haber una forma de arreglarlo. Alineando a la realidad. Seis, cinco, nueve. ¡Suscríbete al canal!